¡Suscríbete al canal! Abre tu corazón, cuéntale tu problema, desahógate y dile, hermano, hermana, tengo este problema. Hay personas, hermanos, hermanas, hay personas que viven una vida miserable, viven una enfermedad, que hablamos libre a todos de ella, que se llama ansiedad o depresión. Conozco a una persona en Melilla que tiene depresión crónica. El médico le ha diagnosticado depresión crónica para toda la vida. Una persona que piensa que todo el mundo está en contra de él, todo el día triste, todo el día amargado, todo el día llorando, no encuentra sentido a su vida, todo el día de psicólogos, de pastillas. Hay personas que viven así, que Allah nos cure y les cure a ellos. Amén. Por lo tanto, escucha a tus hermanos y tú cuéntale, inshallah, a tus hermanos, qué es tu problema. Quizás te pueda ayudar. Del mismo modo que Abu Bakr, radiallahu anhu, ayudó a Handala, una persona te puede ayudar si le cuentas tu problema, inshallah. La ansiedad es un tema muy peligroso, muy sensible y tenemos que tenerlo muy en cuenta, inshallah. Y el profeta, alayhi salatu salam, cuando su compañero Handala le dijo, él le dijo, ¿por qué? No le habló mal y le recriminó, le dijo, ¿qué te ha pasado? Cuéntame, humildad. ¿Para qué? Para empatizar con tu hermano. Y cuando una persona, aprendemos de este hayiz, que cuando una persona venga a contarte un problema, la sunna es que la escuches, que la escuches atentamente. Siéntate, inshallah, cójale de la mano si es necesario, dile que no se preocupe, que se desahogue, que te cuente sus problemas. Hay personas, queridos hermanos, que se pueden curar solamente contándose su problema. Que te cuentan lo que tiene en su corazón, cuando termina, te dice, Jazak, un lado hayran por escucharme, ya me he quitado un peso de encima, ya estoy bien, alhamdulillah. Solo quieren un hombro sobre el que llorar, solo quieren una mano que les acaricie, un hermano que les apoye, que les diga, cuéntame hermano, estoy aquí, como hizo Abu Bakr, radiyallahu ta'ala, anhu.